Al universo vámonos ya, a torneo únete ven En mis puños de todo, por los tiempos te haré reír Concentrado a nunca lucir, he vivido suficiente Aburrido no, ya no quiero andar, liberemos esa fuerza y ponte a volar Un mundo mejor, juntos a salvar, sin miedos, con amor a lucho Todos los muros destrozaré, todas las puertas derribaré Te llevaré, una vez más, y lo imposible enfrentaré Con gran valor solo superarás, todas esas metas pronto triunfarás Y darás, que fácil fue, no hay imposibles para ti Juntos con bravo, con buen superarás, y ondre todo si impresionada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!